Saludos emprendedores, bienvenidos a los videos de Pizarrón nuevamente y este les va a encantar, es un curso de liderazgo en 3 minutos. Mucho se habla de liderazgo, pero todo lo que yo veo no tiene claridad y síntesis. Así que preparé esto, que definitivamente les va a abrir los ojos de cómo ver el liderazgo. El liderazgo para mí no es otra cosa que una serie de contradicciones. Es impresionante esto, pero el liderazgo es igual a contradicciones. Déjame te explico por qué. Y aquí te van algunas de las principales. Estas son 6 de las principales contradicciones que vive y tiene que ejecutar el líder. El líder, fíjate bien este tema, el líder debe de ser dominante a un punto de ser un militar, de exigir y dar órdenes, pero a la vez debe de tener la posibilidad de entregar completamente la autoridad y ser un líder light, es decir, dejar el control absolutamente en su gente. Esta contradicción, lo interesante es que el líder tiene que saber cuándo va a girar en cada una de estas cosas. Y lo mismo pasa en los siguientes temas. El líder debe de ser humilde, con tanta humildad, para poder escuchar todo lo que su equipo le proponga, pero también firme para saber exactamente cuándo su opinión es la que debe de mover al grupo adelante. Lo mismo sucede con la tercera contradicción, con la capacidad que debe tener el líder para ser un micromanager, meterse a detalles imprescindibles y después, al revés, voltear y retirarse completamente de la ecuación y dejar que el equipo haga absolutamente todo. Esto lo conoce mucho mi gente porque suelo meterme de repente en detalles minúsculos cuando veo que hay valor y de repente también me alejo. Steve Jobs era muy conocido por sus capacidades de meterse a detalles en esta parte de acá. La cuarta contradicción tiene que ver con el armado del equipo. A la vez, la persona, el líder, debe de tener la capacidad de cuidar, de retener completamente a su gente, pero también debe de saber cuándo se tienen que quitar a esas personas de encima. Es decir, cuándo, al revés, tengo que expulsar y correr literalmente a mi gente. Entonces hay una contradicción ahí. La quinta contradicción es el accountability contra el empowerment. ¿Cuándo te voy a medir todo lo que haces? ¿Te voy a tener medido hasta el tiempo? ¿Qué cosas estás haciendo? Todo, tener reportes de todo. Y al revés, ¿cuándo no va a haber ninguna supervisión? Y te vas a tener libertad absoluta de hacerlo. Quienes conocen mi empresa saben que así como medimos mucho algunas de las gerencias, también no hay supervisión cuando trabajo yo con mis socios. Ellos saben lo que están haciendo. Hay un empowerment absoluto. Y la última de las cosas tiene que ver con esta contradicción del planear contra improvisar. ¿Cuándo es correcto planear y dedicarle tiempo a hacer un proyecto para determinar las acciones a futuro? ¿Y cuándo conviene moverse rápido e improvisar sobre la marcha? Cada una de estas cosas, si se fijan, cada una de estas cosas, cada uno de los puntos es válido. Es muy válido estar de un lado o del otro. Ese no es la moraleja del video. Lo más importante que tengo que transmitir del video es que el líder es aquella persona que tiene las dos capacidades opuestas y que sabe cuándo moverse de un lado al otro. Sabe cuándo estar en este eje y sabe cuándo moverse del otro. Entonces, el gran líder de repente se ubica acá y de repente está acá y de repente se vuelve a mover en el mismo eje y está acá. O sea, esa capacidad para encontrar dentro de su caja de herramientas competencias para moverse dentro de la contradicción es lo que hace a un gran líder. Así que ahora ya lo saben, el gran líder no es de un estilo en particular. Es una persona que tiene un rango muy amplio de acción y que se mueve en un mar de contradicciones. Saludos queridos emprendedores desde el mar de contradicciones que implica este liderazgo.